El patrimonio cultural es muy importante para nuestros pueblos porque aquí se narra los acontecimientos históricos desde los tiempos pre-incas y aquí estamos precisamente en la fortaleza de Sacsayhuaman que es uno de los sitios sagrados más importantes del Tahuantinsuyo, aquí en el Cusco y vemos las tremendas construcciones, piedras de tamaño ciclópeo y bueno tienen mucho peso y bueno está encima de la ciudad del Cusco y pues esto identifica a nuestros pueblos originarios, resalta la historia de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos y esta identidad cultural tenemos que valorar en este caso, lamentablemente están privatizados pero los pueblos tienen que seguir luchando para que estos sitios históricos, arqueológicos sean recuperados en beneficio de nuestros pueblos y para salvaguardar la historia de nuestros pueblos originarios, milenarios, quechos, aymaras para lo cual pedimos al presidente Pedro Castillo a que tenga bien de nacionalizar nuestro patrimonio cultural porque lamentablemente está privatizado, está monopolizado y eso no se puede permitir porque estos monumentos históricos sagrados han sido construidos por nuestros abuelos quechos y aymaras y no por el gobierno tierra mía vuelvo a ti ¡Gracias!